Amitahaya es un órgano aquí, superfluo, pero no es suficiente. ¿Quién puede hacer con un adviso de la organización si no puede seguir el consejo? Por eso es un hobby de Algemería, de la Cámara, de la Centrál de la Banca, de la Universidad de México, pero no puede seguir el consejo aquí. Entonces, aquí hay otro órgano que también costa placa, pero si el gobierno y la persona no tiene el pensamiento, el buen hecho de seguir el consejo aquí, entonces queda más un leo, simplemente un otro órgano imparcial, supuestamente. La discusión está, si puede ser para buscar placa, si hay o no. La discusión está, ahora voy a hacer placa, sorry, ahora voy a hacer placa, voy a hacer para comprar más clínicas, voy a hacer para la derecha de la escuela, para venir con más cola, para la derecha de la casa, para el pueblo, etc. Entonces, la discusión. La banda de se, naturalmente, voy a buscar de la misma manera. La banda de se, naturalmente, crea en presión que no se va a buscar la placa y no se va a pagar todo el débito, y mi solo no se va a ganar 20 millones de euros para el año. Voy a tener en cuenta que el débito de la ley que va a buscar en 4%, va a tener más en 20, 25 años para pagar. El banco que va a buscar la placa en 4 o 5%, no va a aceptar que voy a pagar, voy a pagar un bote. Mejor, si voy a poner una hipoteca en la calle, voy a pagar un solo shot, voy a pagar un bote, voy a pagar un bote en el caso de mis hijos. Y ahora, si me preguntan a los demás, si fijan de la placa aquí, pagan de la placa aquí, si no se va a ganar la placa. No, si, no se va a ganar la placa. Lo que va a ganar la placa aquí, si no se va a ganar la placa aquí, si no se va a ganar la placa aquí. pero voy a estar volando la garganta, voy a ver un hombre, voy a un porte para atrás voy a tomar rienda de nuestras finanzas públicas